Hola muchachos, espero que tengan un excelente día, les habla Dustin Hurtado Muchachos, en este curso de Bootstrap vamos a aprender a manejar Bootstrap o sea, vamos a aprender el uso de Bootstrap no solo vamos a copiar y pegar lo que está en la documentación de Bootstrap eso no tiene sentido vamos a aprender a usar Bootstrap para que usted pueda aplicarlo independientemente de la versión que esté, la 6, la 7, la 8 no importa a sus proyectos web o páginas web antes de iniciar con todo, empecemos con los requisitos yo consideraría un gran requisito que instalen, por favor, el Visual Studio Code voy a dejar el enlace en la descripción del video es un editor de código abierto, muy, muy útil así que úsenlo que todos los consejos que vaya a dar en este curso pues lo pueden aplicar a este editor ok, bien, primer requisito hecho básicamente es el único, ¿no? todas las páginas web las vamos a usar offline sin embargo, yo recomiendo que si va a usar todos esos proyectos a nivel web adquiera el servicio de Hostinger Hostinger, los planes de hosting compartidos que es el primer plan que aparece acá en su país a mí me aparece en Colombia es el más económico que hay con los mejores servicios desde un dólar prácticamente y les voy a dejar un cupón de descuento que los va a dejar más económico yo, por ejemplo, vamos a hacer tanto en línea como local para que ustedes vean que todo funciona todo lo que hagamos de Bootstrap va a funcionar y no me dejen en los comentarios ay, ese cuando yo lo subí a internet ya no me funcionó no, esto no va a pasar en esta ocasión ok, bien muchachos entonces vamos a iniciar cuando hablamos de Bootstrap miramos la documentación y cualquier componente no importa vamos a mirar que Bootstrap funciona a partir de clases o sea, cualquier código que usted inserte si le quiere dar un estilo de Bootstrap tiene que manejar las clases sí o sí, las clases se tienen que manejar así que no se le haga raro, por ejemplo de que insertemos una P que insertemos una HR, una imagen y automáticamente coloquemos clase igual y algo de la clase porque si estamos aplicando Bootstrap tenemos que hacer uso de las clases ok, obligatoriamente esto no lo digo yo así funciona vale ok muchachos entonces ya sabiendo cómo funciona como tal Bootstrap vamos a realizar la pequeña instalación en este caso si yo miro mi index.html voy a insertar un html5 genérico miren, ¿qué es esto? vuelvo, repito solo escribimos html5 y le damos a la segunda opción html5 por eso, instala en Visual Studio Code vale voy a guardar cambios si yo digo que por ejemplo h1 y le coloco hola mundo guardo y actualizo mi index dice hola mundo si lo miro offline que es este de aquí index hola mundo aquí está offline y en internet esto lo conecté Visual Studio Code ya te hice un video cómo podemos conectar esto a nuestro hosting vale bien hasta ahí maravilloso si yo quiero instalar Bootstrap es realmente simple en la documentación en introducción o kickstart vamos a mirar que aquí tenemos básicamente nuestro html5 con una gran diferencia dos enlaces un css y si miramos por aquí un js requerimos como tal el css si queremos estilos copiamos y lo pegamos en nuestro código en nuestro head en la cabecera pegamos vamos a guardar cambios con ctrl s y si miramos aquí por ejemplo en nuestro computador y le damos actualizar miren el texto por favor le damos actualizar ya está instalado Bootstrap listo no hay nada más que hacer difícil no es ahora si estamos en internet actualizamos y ya está si ven muchachos o sea independientemente si está subido en su servidor o si está trabajando en su computador con solo una línea de código hemos instalado Bootstrap ahora si empecemos en materia como funciona Bootstrap cual es el primer paso para usar Bootstrap el primer paso es que aprendamos a usar los contenedores si miramos cualquier página web por ejemplo la mía vemos que acá hay una margen vea esta margen que está acá a ver entendemos ser un poco más objetivos miremos estas plantillas que son 100% Bootstrap completamente gratuitas pero no al caso y miremos por ejemplo que acá tenemos una margen vea desde el borde de la pantalla hasta el inicio de este texto hay un espacio es más si miramos el Arsha que es el nombre de esta página web mire donde empieza la A y mire que hay un patrón básicamente todo tiene esa margen esto no se preocupen por acá vamos a omitirlo por ahora miren la misma margen vea la misma margen la misma margen esto es un contenedor y lo curioso de los contenedores es que si restauramos esta ventana mírenla acá y si empezamos vamos a mover la ventanita mire como este borde empieza a personalizarse y ajustarse dependiendo del tamaño de nuestro computador bueno de la pantalla realmente si estamos en un celular en una tableta o en un computador si me hago entender él automáticamente se reacomoda todo lo que hagamos en Bootstrap va a venir en contenedores por lo cual la primera tarea es que aprendamos la parte del container o los famosos contenedores voy a llevar esta ventana a la izquierda y a mi derecha nuestro código ok aquí tengo el código de lo que estamos viendo en la parte izquierda vamos a analizarlo de una manera muy rápida en el body escrito directamente estoy fuera de todo lo estamos viendo en la parte superior izquierda vea afuera de todo y tenemos dos tipos de contenedores uno container normalito dos container fluid o sea uno fluido si miramos el segundo que es primary bueno ahorita miramos esto no se me preocupen si miramos el segundo que es este azul va de lado a lado de borde a borde siempre independientemente si la pantalla es pequeña si es grande siempre va a ir de lado a lado mientras que el solo container va a tener siempre la margen lo que habíamos visto ahorita en la otra página mire mire como automáticamente a medida que yo voy modificando el tamaño de la ventana él se va reacomodando hasta que llegamos a celulares y ahí si se ubica en su totalidad de borde a borde si tal cual como hemos visto aquí en estas plantillas mire se reacomodan y ese es el borde mire el borde como se va reacomodando ajustando todo lo de la ventana ok ese es el container realmente todo lo que vamos a usar puede ser este container o puede ser este container si requiere más información de esto vamos a ir a la documentación y buscamos algo llamado layout y aquí tenemos containers vale aquí tenemos los diferentes tipos de pantalla y en cuantos píxeles es que él se modifica ok bien hasta ahí no se me preocupen por ahora eso es todo de container vamos a ir ahora con las columnas el container me va a contener las famosas filas y columnas no es más así de sencillo ahora vamos a abrir las columnas que tenemos aquí columnas y miremos este ejemplo que tenemos acá en bootstrap yo simplemente abro mi container un div class container dentro de este container yo que le digo abrame una fila vamos a mirar solo esta primera que contiene 12 abrame una fila cuantas filas cuantas columnas va a tener esta fila máximo por fila pueden haber 12 columnas yo aquí he hecho 12 columnas no es más y cada una le he dado un color distinto solo miremos la primera no se me preocupe por el resto mire la primera si queremos más documentación aquí en la documentación de bootstrap tenemos algo llamado columnas donde está toda la información de las columnas por ahora me van a poner cuidado aquí ahora usted dice Dustin pero es que yo no quiero 12 columnas yo solo quiero por ejemplo 6 ok tenemos el segundo ejemplo acá si queremos solo 6 columnas en una misma fila pues simplemente le vamos a dar un tamaño de 2 a cada una de tal modo que 2 más 2 más 2 más 2 más 2 más 2 me van a dar 12 pero siempre máximo tienen que haber 12 columnas por cada fila si entonces usted me dice igual pero Dustin yo solo quiero 4 columnas ok sería este ejemplo que está acá o sea cada columna va a tener un tamaño de 3 de tal modo que al sumar las 4 me va a dar 12 y así sucesivamente que solo quiero 3 columnas ah bueno pues cada una de 4 de tal manera que me van a dar 12 o solo 2 columnas de 12 ok bien hasta ahí pero entonces usted me dice pero si yo quiero una columna pequeñita y la otra grande pues personalicela pero la suma de las 2 me tiene que dar 12 no es más por ejemplo yo le puedo dar a esta 1 y a la siguiente le puedo dar 11 de tal manera que 11 más 1 me va a dar 12 guardo actualizo con F5 tamaño 1 tamaño 12 ahora si este no es 1 si no es 2 pues aquí me va a dar 13 pero recuerde que por fila solo pueden haber 12 en este orden de ideas si yo guardo y actualizo él tiene que hacer un salto porque esta columna que mide 12 bueno 11 no cabe arriba porque esta mide 2 y 11 más 2 me va a dar 13 así que si o si tiene que haber un salto recuerden regla general por fila o sea por fila todo esto máximo 12 columnas si hay 13 él va a saltar ok o sea se va a crear otra fila listo hasta ahí sencillo creo que es fácil de entender en este caso dejemos esta de 1 control S F5 y ahí si me va a dar 12 o sea una sola fila bien columnas creo que es realmente sencillo no se me preocupen como se comportan estas columnas ok si yo modifico esto pues ellas se van a ajustar dependiendo de la pantalla va a ser hermoso el funcionamiento de ellas mire perfecto cuando viene digamos que el problema entre comillas ok cuando yo no quiero que se comporten de esa forma aquí vamos a ver algo llamado break points vamos a abrir entonces el código y miramos como funciona ok que tengo yo aquí yo tengo 4 columnas vamos a mirar solo lo de arriba y voy a empezar a modificar miren 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 como se comporta si son 4 columnas como teníamos ahorita ellas se van a apilar de una manera muy muy reducida y se va a ver horrible horrible entonces yo tengo que indicarle a bootstrap como quiero que se comporte dependiendo de la pantalla si es una pantalla por ejemplo de celular yo quiero que esta azul ocupe la totalidad de la pantalla no que me ocupe un fragmento tan pequeño si algo por el estilo entonces vamos a revisar nuestro código si miramos yo tengo que el código cada columna mide 3 porque 3 más 3 más 3 más 3 va a dar 12 pero yo le puedo indicar divinamente que para celulares me ocupe un tamaño de 12 si y para otras pantallas me ocupe un tamaño distinto entonces como hacemos esto vamos a poner esto donde estaba y vamos a buscar la documentación la documentación está aquí en la jode breakpoints aquí tenemos él nos indica que hay diferentes tipos de pantalla desde cm cmdlgxl y xxl cada una con dimensiones distintas ok hasta ahí perfecto nos dice que la extra pequeña no tiene ninguna denominación por lo cual cuando nosotros colocamos solo col o sea col de columna pero no le colocamos smdlg estamos hablando de pantallas pequeñas la extra pequeña en esta orden de idea le estamos diciendo que para celulares compórtese de tamaño 3333 por este modo cuando yo restauro esta ventana así chiquitica me va a respetar 3333 ok vamos a modificar esto voy a dar un clic en la primera mire lo que voy a hacer voy a oprimir la tecla alt de mi teclado voy a sostenerla no la voy a soltar y voy a dar clic en todos los tres para modificar las cuatro filas al mismo tiempo entonces yo le digo las columnas de celular tengan un tamaño de 12 ya voy a guardar y voy a actualizar mire si entonces como esta mide 12 cuando la otra mide 12 pues ya no cabe en esta fila por lo cual me va a crear otra fila igualmente para esta igualmente para esta hasta ahí perfecto ¿cuál es el problema? que se va a comportar igual para todas las pantallas entonces yo empiezo de abajo para arriba en mi celular voy a dar clic acá arribita para no quitar los cursores voy a dar un espacio en los celulares compórtese de tamaño 12 ahora col rayita y yo le digo por ejemplo en celulares medianos md o sea md mire vamos a vamos a saltar sm desde extra pequeños hasta pequeños se va a comportar de 12 pero cuando llegue a medianos vamos a indicarle que pasa cuando llegue a medianos entonces cuando llegue a medianos compórtese de tamaño 6 si usted me dice pero 2 6 más 6 más 6 más 6 no va a dar 12 ok que va a dar 12 estas dos entonces estas dos me van a ocupar una fila y esas otras dos que también dan 12 me van a ocupar otra fila listo para celulares 12 para pantallas medianas compórtese como una de 6 control s vamos a abrir esta creo que si y actualicemos miren para celulares compórtese de 12 pero si empezamos a agrandar la ventana y llegamos a medianas ahora es 6 y 6 si ven ahora son estas propiedades ahora que pasa cuando llegamos a pantallas muy grandes por ejemplo así si o más grandes como esta completa que pasa entonces yo le puedo indicar voy a dar clic acá arribita ah se perdió el curso clic alt y puedo dar clic a las 4 espacio ahora call raya y le puedo dar por ejemplo LG si pantallas grandes para las pantallas grandes compórtese de tamaño 4 perdón 3 3 6 9 12 o sea las 4 columnas en una sola fila entonces celulares 12 pantallas medianas 6 y para pantallas muy grandes compórtese como una columna de 3 control S y doy F5 ya estamos viendo el resultado entonces esta pantalla es grande para todas las pantallas grandes se va a comportar así de 3 3 más 3 más 3 más 3 me va a dar 12 por eso están en una misma fila voy a ajustar voy a ajustar voy a ajustar voy a ajustar cuando lleguemos a las medianas pau medianas me dice que es 6 por lo cual 6 más 6 me va a dar 12 una misma fila baja 6 más 6 me va a dar 12 por eso tenemos dos filas si seguimos reduciendo pau llegamos a las a las pequeñas pantallas pequeñas o sea la primera fila de 12 la primera columna como tiene 12 pues me va a ocupar toda una fila y así sucesivamente con todas y listo muchachos básicamente estos son los breakpoints esto es que le indiquemos a bootstrap cómo va a ser su comportamiento dependiendo de cada pantalla si yo voy a la documentación si yo le indico cada una de estas propiedades pues él va a tener un comportamiento distinto por cada una de ellas yo aquí solo le he dado 3 y él empieza de abajo para arriba como aquí por ejemplo le dije 12 en columnas no le indiqué ninguna denominación ninguna clasificación entonces él va a coger de aquí hasta acá SM ¿cierto? cuando le empecé a dar una modificación en el MD entonces él ya quita todo lo que yo le coloque todo lo que yo le coloque acá arriba me lo quita y empieza con MD que es 6 ¿cierto? y cuando le dije LG entonces solo MD funciona con las columnas de 6 LG ya funciona con columnas de 3 si yo le hubiera dado XXL por ejemplo aquí en vez de LG XXL entonces MD me va a funcionar para LG y XL hasta que haya otro que lo reemplace que en este caso es XXL vamos a hacer el ensayo guardamos actualizamos y ahí está miren va a funcionar de tamaño 6 hasta que hay una pantalla muy muy grande que me ocupe las 4 ¿cierto? de en todo caso para todas las demás miren va a funcionar de 6 recuerden que esta pantalla que están viendo este video es 4K por lo cual pues normalmente digamos si oprimo yo F12 una pantalla normal o sea ya que sea muy buena en cuanto a definición va a ser 1920 el famoso Full HD que será así que me funciona 4 por ejemplo un televisor si yo empecé a reducirla entonces él va a empezar a trabajar normalmente una pantalla de monitor común y corriente es de 1440 o 1333 por lo cual nunca vamos a llegar a la propiedad XXL ¿si me van a entender? por eso les decía que es una pantalla muy muy grande ¿ok? bien entonces en esto le dirías quitemos esto y así funcionan los breakpoints entonces la mayoría pregunta ah ok entonces los breakpoints solo funcionan para las columnas no los breakpoints funcionan para todo o sea prácticamente todo lo de Bootstrat puede tener estos famosos breakpoints por lo cual deben memorizarlos por ejemplo los contenedores como les mostré al inicio también pueden tener estos breakpoints para que usted le diga qué contenedor tener y cómo comportarse en caso de aunque normalmente este primero funciona de maravilla ¿listo muchachos? bien hasta ahí creo que vamos bien creo que vamos entendiendo las propiedades como tal o sea el por qué funciona de esta forma y si usted aprende a manejar estas tres cositas que yo le acabo de explicar contenedores columnas y breakpoints básicamente usted ya sabe usar Bootstrap usted ya se defiende con Bootstrap usted ya puede hacer lo que sea con Bootstrap prácticamente se lo puedo afirmar fresco por lo cual ya usted acá acaba de subir un escalón en su aprendizaje de diseño web ahora viene algo bastante interesante que son las márgenes las márgenes básicamente los tenemos que usar en todo momento por eso le creo una sección completica a ellas las márgenes y los padding o los rellenos funcionan en todo momento a toda hora a todo lugar así que vamos a abrir esto de márgenes y vamos a empezar a aplicar una de ellas por ejemplo tenemos dos columnas una rojita otra azulita perfecto bonita cada una de seis pero vemos que está pegada en la parte superior entonces usted me dice Dustin ¿cómo separo eso de arriba? ok vamos a nuestro contenedor vean aquí está una columna dos columnas filas y contenedor lo que hemos visto durante todo este curso vamos a nuestra documentación y vamos a buscar margin margin and padding aquí está esta es como tal la propiedad de márgenes y padding o sea rellenos vamos a empezar de arriba hacia abajo ¿qué queremos hacer? una margen o un padding en este caso voy a mover esto acá en este caso queremos hacer una margen entonces me dice que para margen use la m ok entonces yo vengo acá y oprimo una m bien hasta ahí perfecto pasemos ahora a esta propiedad bueno usted quiere la margen arriba izquierda abajo a la derecha arriba y abajo izquierda y derecha ¿dónde la quiere? ok yo la quiero en la parte superior entonces yo empecé a buscar esta t de top o sea la parte de arriba o button la parte de abajo s de start en la parte izquierda yo pensé que era left también y e de end yo pensé que era right para la parte derecha x para la parte horizontal y y para partes verticales vamos a probarlo en el caso de t sería top en este caso yo quiero arriba por lo cual le doy m t o sea margin top raya y si yo miro ahora acá abajito tengo de 0 a 5 para poder trabajar donde 0 es nulo y 5 es todo lo que se puede si también tengo una propiedad auto que vamos a manejar más adelante en este caso por ejemplo yo puedo probar mt digamos 2 control s f5 es muy poquito entonces mt 5 control s f5 y eso es lo máximo que puede dar maravilloso ya hemos aprendido a dar márgenes ahora que pasa si yo digo ah es que yo quiero este lorem este rojito yo quiero más margen quiero que esté más a la derecha entonces a esta columna yo le voy a dar una margen margin en la parte izquierda como sería s de start margin start raya digamos 5 guardo y actualizo ok aquí nuestro diseño se rompió que acaba de pasar pues efectivamente yo le doy un margen en la parte izquierda o sea la parte inicial start de 5000 aquí se ve el espacio pero como yo moví la columna pues mi otra columna ya no cabe ya no cabe en mi columna entonces que podemos hacer acá pues margin no es yo debo usar es un padding a ver me explico actualicemos yo quiero que este texto se corra no se corra el rojo se corra el texto bueno para los españoles se mueva el texto en la parte derecha más no se mueva el color entonces yo como hago esto en mi columna yo simplemente le digo acá después de danger o de peligro o sea el rojo le coloco padding o sea ahora es la p en la parte izquierda o sea start s raya y el tamaño en este caso dejemos de 5 también control s y f5 bien ahí se corrió automáticamente que es que yo quiero en la parte final ah entonces será p de padding en de tamaño 5 aquí está ah que es que yo quiero izquierda y derecha o quiero para todo lado arriba abajo izquierda y derecha pues entonces no le especificemos una dirección solo padding 5 control s y actualizo ahí está vale esa es la forma de usar padding y esa es la forma de usar margen es muy interesante y no se nos olvide si queremos arriba y abajo o sea solo arriba y abajo no a los lados arriba y abajo entonces yo debo usar padding en el eje y y es arriba y abajo de tamaño 5 actualizo mire arriba y abajo ah que yo quiero esa izquierda y derecha entonces en vez de y usamos la x guardamos y actualizamos izquierda y derecha o sea eje x muchachos básicamente con esto hemos usado padding y hemos usado la margen usted me dice pero hombre eso si lo usamos pues básicamente todo este trabajo que hemos visto hemos trabajado también las márgenes vea solo que yo no se los puedo explicar del primer trabajo que era columnas porque se me van a confundir vale entonces lo usamos prácticamente a todo momento a toda hora ahora vamos a empezar a aplicar todo ese trabajo en una página web algo muy sencillo de usar prácticamente usted ya puede con esto hacer lo que quiera acá acaba este capítulo prácticamente pero vamos a hacer una página web a modo de práctica y así de paso aplicamos algunos temas que no hemos visto a ver tengo esta página web sencilla vamos a mirar vamos a cerrar todo lo que tengamos acá cerramos esto 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 y aquí estamos en nuestro index ok aquí estamos en nuestro body todo perfecto muy chévere muy bonito vamos a empezar con lo más básico que tiene cualquier página web el menú de navegación cierto entonces ahí es donde normalmente al uno usar bootstrap viene acá vienen componentes aquí está componentes y busca el famoso navbar en este navbar usted dice bueno que hermosos componentes divinos preciosos vamos a buscar uno que nos sirva y este me parece perfecto no tiene ningún menú en cuanto a formularios me parece sencillo copiemos vamos a nuestra página web y pegamos esto es lo que la mayoría hace cuando usa bootstrap si guardamos cambios y actualizamos automáticamente tenemos un menú ya sencillo así de sencillo vamos a analizar qué pasa con este menú su menú realmente es esto mire este ul que es una lista ya este es como tal su menú esto que está arriba todo esto es para hacer que el menú funcione en este caso navbar que está acá lo tengo en la parte superior izquierda yo puedo colocar aquí por ejemplo dos tin hurtado o un icono un logo como está explicado en la parte superior en la documentación en este caso dos tin hurtado guardo actualizo mire ahí está ay que es que yo quiero que aquí diga inicio vamos a colocar por ejemplo acá cursos tutoriales contacto guardamos actualizamos ok vamos a mirar cómo funciona este menú si yo empiezo a desplegarlo vemos que boom el colapsa miren colapsa en estos puntos en estas rayitas al dar clic debería mostrarse menú porque no funciona ok eso es una funcionalidad eso es programación si yo quiero que haganlo cuando yo dé clic eso es una funcionalidad por lo cual requerimos de javascript así que vamos a bootstrap vamos perdón aprendemos esto vamos a documentación de bootstrap en el inicio recordemos que aquí teníamos dos códigos un css y un javascript ahora si lo necesitamos vamos a copiar este script hasta el momento solo hemos trabajado diseño nada ninguna funcionalidad y en body vamos a pegarlo al finalizar o sea primero me cargue todo el diseño y al final esas funciones guardo actualizo y ahora si voy a empezar a restaurarlo y aquí está bien ahí funciona el menú perfecto pero me parece que la pantalla está muy grande para que él esté colapsando prácticamente en tabletas me está mostrando este menú lo cual no me gusta vamos a mirar en el código donde está establecido esto si empezamos la navegación él me dice expándase en LG estamos viendo los famosos break points los puntos de quiebre prácticamente ok o sea desde la ventana LG me está mostrando el menú expandido antes de ella me está mostrando el colapsado lo cual no me gusta por lo cual yo acá puedo modificar que desde la ventana perdón SM o sea la arribita de la extra pequeña se me muestra el menú F5 miren perfecto 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 aquí mírenlo ahí desde la ventana SM ¿sí bien? aquí está perfecto si yo lo hubiera quitado el LG entonces hubiera tenido que esperar a la XXS la más pequeña que es sólo para celulares pero a veces digamos que una tabletica en vertical puede que no sea bien el menú es más si el menú es muy largo yo recomendaría colocarla en vez de SM MD de medianas hasta que llegue a pantallas medianas ahí sí se quita el colapsado ¿sí bien? es fácil o sea es chévere es interesante es bacano empezar a usar esto ahora tenemos este menú en la parte bueno este contacto está desactivado quitemos este desactivado guardamos y actualizamos perfecto este menú está muy bonito y está al lado izquierdo usted me dice Dustin yo lo quisiera al lado derecho ok identifiquemos entonces yo les decía que el menú como tal es esta lista esta lista es su menú entonces esta lista yo le puedo indicar aquí por ejemplo que tenga una margen en la parte izquierda o sea en el estar en el inicio de 5 control S y miren miren por favor aquí miren le voy a dar actualizar se separó ¿cierto? pero se separó un poquitico ok yo no quiero 5 yo quiero es auto que él automáticamente me haga esa margen izquierda hasta que me lo coloque al lado derecho así es ¿sí? pero Dustin usted cómo sabe usted cómo espera que yo sepa esto ok en la documentación si empiezan a mirar el navbar que está por aquí algunos menús están en la parte derecha solo analicen los códigos todo lo que me da la documentación y van a hallar esa respuesta solo que yo se las doy aquí pues un truco rápido pero les decía les voy a enseñar otros trucos que no puedo enseñar pues a punta de de ejemplos pero bueno aquí como tal ya tenemos un menú ahora ¿qué sigue acá? normalmente en cualquier página web sigue un carrusel normalmente aquí no estamos haciendo algo normal estamos aprendiendo por lo cual ¿qué deberíamos hacer? si miramos estas plantillas de bootstrap vemos que aquí no hay ningún carrusel bueno venga les explico qué es un carrusel para los que no sepan esto es un carrusel miren ¿sí? esto es un carrusel ¿sí? un carrusel de imágenes es muy común tanto así que incluso mi página web tiene uno miren un carrusel un carrusel ok pero no siempre se usa miren esto realmente no es un carrusel son dos columnas una con una imagen que tiene un movimiento no hablemos de eso en este curso y texto es más miremos esta plantilla igual dos columnas una con una imagen que esta no tiene animación texto y botones y si miramos aquí esta es la más chévere de todas una imagen que puede ser un png y texto ¿cómo funcionan? miren columnas ¿sí ven? algo sencillo miren algo muy práctico de hacer pero en este caso vamos a usar entonces el carrusel a ver a mí me gusta este que viene con estas rayitas me gusta mucho con estos controles entonces copio y pego ahora muy seguramente esto no va a funcionar porque la imagen no tiene una dirección entonces vamos a actualizar y me va a botar este error ok vamos a reemplazar las imágenes yo tengo una carpetita con imágenes si ustedes quieren descargar estos materiales de apoyo yo lo voy a dejar en la descripción de este video imagen 1 imagen 2 imagen 3 guardo actualizo ok aquí tengo imagen 1 imagen 2 imagen 3 no sé si se han dado cuenta ya hay un pequeño inconveniente y es que miren esta imagen miren el borde de la imagen al cambiar miren como se crece ¿vale? eso es un pequeño error y como les digo esta pantalla al ser tan grande a veces es fastidiosa porque pasa esto vea ¿sí ven? y si algunos creadores o diseñadores no tienen en cuenta esto pues bueno las páginas en pantallas muy grandes pues van a colapsar pasa también si usted abre su navegador web en un televisor 4K pasa exactamente lo mismo y ni hablemos del 8K nuevo de Samsung ni hablemos de ello entonces vamos a empezar a solucionar esto primero ¿cómo corrijo yo esta propiedad en Bootstrap? lastimosamente mi querido amigo aquí si tenemos que usar una hoja de estilos es lo ideal yo no digo que siempre vamos a poder usar Bootstrap para todo es necesario siempre tener una hoja de estilos personalizada en este caso tenemos que aplicarla por ejemplo esto que está acá esta clase carrusel item vemos que se está aplicando a todas las imágenes en esa clase vamos a modificarla ¿sí? lo ideal es en la hoja de estilos cogemos esta clase y le decimos Style la máxima altura MaxHeight por ejemplo 700 píxeles por ejemplo ¿sí? Control S y F5 y aquí automáticamente le siento que lo máxima la máxima altura que puede tener son 700 píxeles máxima como no estoy usando una hoja de estilos aquí me tengo a copiar y pegar en todas las clases iguales ¿sí? vuelvo y repito lo ideal es una hoja de estilos le damos a esta clase este estilo y ya puede tener 100 imágenes a todas les va a aplicar voy a actualizar y al cambiar las imágenes vemos que ahora si se ven todas iguales y si yo restauro esta ventana mire como se comporta perfecto ¿ok? bien ahora ¿qué sigue en la parte inferior de este slider? ok normalmente normalmente esto que está acá son algunas tarjeticas sin embargo vamos a hacer algunos ejemplos muy curiosos miren esta ventana por ejemplo tiene 2, 4 6 imágenes y se comportan de manera muy distinta a medida que se abren en diferentes pantallas miren con 3 columnas y con 2 columnas hasta que llegamos a celular así en 2 columnas vamos a intentar recrear esto que está acá ¿ok? bien miren lo sencillo que es vamos a hacer aquí un comentario de ejemplo ok entonces lo primero que yo voy a hacer es un container ¿cierto? miremos que el container de esto va hasta el fondo miren el color miren que tiene un color gris va hasta el fondo entonces yo puedo dar punto indicando que voy a hacer una clase container raya fluido o sea fluido enter ahí automáticamente visual studio code me crea la clase ok a este container voy a dar enter ¿qué pasa? vemos que primero tiene un color de relleno que es grisecito eso en bootstrap es vg que es background raya y el color en cuestión en este caso los colores en bootstrap pueden simplemente colocar color y aquí están los colores vea todo esto son los colores yo voy a usar este que está acá like este que está acá vamos a intentar usarlo entonces bueno primero miremos el ejemplo es este de acá ok vg like si yo guardo y actualizo no se me debería ver nada porque simplemente no tenemos ningún contenido así que vamos a hacerle un padding ¿cierto? o sea el contenido interno un relleno padding en el eje y o sea abajo y arriba de 5 control s y f5 mírenlo ahí no sé si ya están viendo que es un color más oscurito vamos a cambiar el like por ejemplo por dark para que lo miren ahora sí ahí está más oscurito ¿cierto? ok control z dejémoslo en like ahora sí ¿qué contenido va a tener? si miramos aquí pues yo podría pues descargar estas imágenes clic derecho guardar imagen como y hacer el ejemplo lo más real posible pero yo miro acá que son 1 2 3 4 5 6 columnas así que yo voy a hacer lo siguiente punto row o sea voy a crear una fila y dentro de esta fila voy a crear una columna le voy a colocar a esta columna un 1 no importa y le voy a repetir 2 3 4 5 y 6 como si fueran 6 imágenes distintas vengo acá actualizo ahí están vemos que este 1 inicia desde el inicio claro pues tenemos un contenedor fluido vamos a indicarle entonces que se centre ¿por qué? porque acá están centrados entonces ¿qué vamos a hacer? en este caso le vamos a indicar por ejemplo al contenedor que todo lo que tenga tenga un text center se centre el texto ahí está ya están centrados ahora una vez centrados ya solo sería reemplazarlo por imágenes pero como no lo voy a hacer me voy a centrar entonces en la organización del responsive o sea cómo se comportan en las pantallas en este momento siempre se van a comportar iguales porque yo le dije simplemente columna si yo no le indico a bootstrap qué tamaño tiene la columna él simplemente me lo va a organizar por mí o sea él me va a colocar todo esto en una misma hilera ya me los va a colocar lo máximo que puedo hacer son 12 cabe resaltar ok vamos a indicarle entonces a bootstrap que dependiendo de la pantalla se van a comportar de manera distintas por ejemplo miremos la chiquitica la pequeña pequeña y la que le sigue vea o sea la xs maneja solo dos columnas dos columnas por fila por lo cual yo le indico acá en todo esto mire que yo hago esto el scroll del mouse es la ruedita del mouse esta ruedita cuando yo la sostengo y bajo se me crea este cursor en todos vale ahora cod raya sm no creo que en este caso sería xs venga miramos vamos a mirar la documentación y miramos estos contenedores a ver la jode breakpoints que son los puntos de quiebre sm este de aquí sm ok entonces en sm se va a comportar como 6 o sea porque 6 porque estas dos me van a ocupar una sola una sola fila vean estas dos me van a ocupar otra fila porque 6 más 6 12 y estas dos pues otra fila ok vamos muy bien dejémoslo así ok vamos a mirar entonces que pasa cuando crece miren cuando crece automáticamente ahora son tres columnas por fila o sea 4 más 4 más 4 cada una de 4 entonces yo le digo acá por ejemplo col raya cuando es mediana raya mida 4 recuerden que por fila máximo pueden haber 12 entonces 4 más 4 más 4 va a ser 12 por lo cual vamos a tener solo dos filas una con estas tres primeras y otra fila con estas tres o sea hazlo como lo que tenemos aquí vamos a probar esto a ver como está quedando control s f5 miren si tres columnas por fila y si reducimos dos columnas por fila vamos muy bien ahora vamos a mirar el último ejemplo y es cuando sean grandes vea muy seguramente LG cuando sean grandes ya cada una solo va a ocupar dos entonces lo mismo venimos acá ponemos un cursor en todos columna raya cuando sean grandes LG van a ocupar un tamaño de dos o sea todas van a completar 12 para que solo haya una fila guardamos actualizamos y ahí están miren todas seguiditas ocupando en total 12 columnas si reducimos ya se van a comportar 4 más 4 más 4 12 y si reducimos más pues simplemente vamos a tener dos columnas por fila puede ser un poquito confuso al inicio hasta que le coja el tiro realmente usted ve este código usted dice uff esto que significa no realmente es sencillo haga los ejemplos que hice con los breakpoints al inicio y mira que es realmente sencillo así podemos crear esto que ellos hicieron aquí ahora si quieren hacer esto pues bueno esto ya es muchísimo más sencillo miren voy a borrar todas las columnas que hice y ahora si miramos este título no está en ninguna de las dos columnas por lo cual afuera de esta fila yo le coloco acá por ejemplo un h2 y le indico acerca de este h2 vemos que está centrado por lo cual al h2 vamos a hacerle una clase que sea ah bueno ya lo tenemos ah pero esto tenemos que quitar este test center es más tenemos que quitarle el fluido porque vea esto tiene margen ya no va a ser un relleno ya no va a tener un padding y ya no queremos que todo esté centrado solo tenemos un contenedor sencillo ahora si al h2 una clase que sea un test center si no tenemos nada realmente solo acerca de que esté centrado y luego simplemente le creamos dos columnas entonces fila una columna que tenga texto entonces en visual studio code solo debemos escribir lorem y el automáticamente me rellena con un texto genérico vale y otra columna también con texto genérico entonces si quiere podemos hacer algo aquí otra vez sería punto col una columna y aquí simplemente escribimos lorem y ya está un título centrado y dos columnas con texto vamos a mirar f5 mire un título y dos columnas con texto si eso está muy pegado recuerden al contenedor le damos simplemente margen top top 5 guardamos y actualizamos y ya está ahora hay dos siempre es que esto no es solo texto mire que aquí viene por ejemplo una lista desordenada aquí viene un botoncito muchachos aquí en la documentación vamos a componentes y aquí está listas de grupos de lista y podemos elegir cualquiera de ellos así que no se me vayan a varar y si quieren botones ahorita los vamos a ver pero igualmente pueden buscar aquí botón y ya está los botones cualquier tipo de botón los pueden encontrar aquí vale bien muchachos vamos a continuar entonces como vemos que esto es muy sencillo vamos a hacer algo que normalmente sería en una página web y son las tarjetas las tarjetas son estas vean mire esto es una tarjeta una tarjeta otra tarjeta bueno aquí no hay más tarjetas creo esto es una tarjeta mira aquí hay cuatro tarjetas distintas no omitan la animación me refiero como estar organizadas ¿si ven? entonces ¿cómo hacemos una tarjeta en Bootstrap? pues bueno vamos al componente tarjetas cart y aquí tenemos por ejemplo una tarjeta con botoncito vean el botón un texto un título y una imagen en este caso voy a ir a imágenes para que me muestre esta que es la más sencilla pero bueno pues realmente podemos usar la que queramos si creamos esta inicio esta del ejemplo podemos copiarla y pegarla aquí entonces ¿qué hacemos acá? esta es la que teníamos vamos a cambiar esto por tarjetas y si quiere borramos todo y empezamos desde cero ¿qué queremos hacer? primero un contenedor ya dentro del contenedor necesitamos una fila y dentro de la fila una columna muchachos esto básicamente es una rutina en Bootstrap básicamente esta es la estructura y ahora si pegamos este código este código es el de la tarjeta tal cual control S F5 miren me ah ok esto tiene estilo porque si solo tengo una columna debería ir de lado a lado por lo cual quitemos este estilo guardemos y actualicemos ahora si vean listo de lado a lado ¿por qué me botó un error? porque la imagen no la tenemos tenemos que colocar una imagen img cart1 ahora ahora si se me va así grande porque pues vuelvo repito solo hay una columna vamos a copiar esta dos veces más a modo de ejemplo y actualicemos ok listo entonces primer paso vamos a modificar solo una y ahorita solo copiamos y pegamos quitemos el borde a esta tarjeta ¿cómo le quitamos? en la tarjeta vamos a colocar border 0 Dustin pero usted ¿cómo sacó ese código? ok vamos a la documentación y si quiere escriben border no pasa nada muchachos esto es realmente sencillo miren aquí pueden encontrar borde que en la parte de arriba que yo no sé qué o border 0 para quitar todos los borders es más es más si bajamos un poquitico más aquí también en borders tenemos cómo queremos que se representen los radios por ejemplo en las imágenes si queremos este redondo miren a esta clase la copiamos y acá donde tenemos una imagen miren imagen buscamos la clase y le pegamos ese código control s f5 miren y tenemos automáticamente una imagen redonda ok a este contenedor tenemos que darle una margin top de 5 como les dije esto rutina bootstrap listo hasta ahí perfecto si queremos que todo sea centrado pues bueno ya sabemos que es un test center y en este caso ya si queremos modificarlo pues ya es modificar por ejemplo aquí cursos gratis y aquí certificate no sé coloquemos así listo recuerden si queremos todo centrado aquí lo podemos colocar en la tarjeta test center y todo me queda centrado sin embargo a mí realmente no me gusta mucho voy a quitarlo y voy a dejarlo así ok muchachos en este caso que deberíamos hacer cursos gratis me quedo separado ya que deberíamos hacer pues básicamente copiar y pegar entonces copiamos esta columna control c borramos las demás pegamos una pegamos dos y cambiamos las imágenes car 2 car 3 control s f5 ok vamos a mirar como se comportan estas tarjetas como se comportan miren digamos que bueno se ven grandes pero bueno digamos que funcionan vamos a mirar así funciona 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 y ya se ve horrible miren ya se ve feo miren como se comporta esto se mira horrible entonces ¿cómo podemos mejorar esto? pues con los breakpoints que hemos venido usando ¿si? esto ya no es nuevo así que vamos a ver algo nuevo si yo le especifico a bootstrap desde un tamaño específico o sea por ejemplo si yo le empiezo a especificar call voy a dar con alt clic acá y clic acá si yo le digo por ejemplo call raya desde los medianos raya compórtese de un tamaño de 4 porque 4 más 4 más 4 me va a dar 12 si desde los medianos compórtese de 4 control s voy a dar f5 cuando llegue a los pequeños él automáticamente va a tomar un tamaño de 12 ¿listo? o sea md debajo de md está sm y debajo de sm está el solito columna como no le especifique a sm ni a columna solito pues él automáticamente lo toma como 12 ¿listo? miren chiquiticos pero ya cuando llegamos a md automáticamente me respeta mi tamaño aquí yo quiero hacer algo algo curioso si queremos en celulares miren que esto estorba estorba muchísimo entonces yo no quiero que se vea por lo cual ¿cómo se hace? a este contenedor yo le digo de none ¿cierto? o sea no se me muestre display none no se me muestre en ningún dispositivo ok a no ser vamos a ver aquí espacio a no ser que display si estamos en pantallas medianas ahí si compórtese como un bloque de display mediano bloque ok f5 está chiquitico no se va a ver pero si llegamos a tamaños medianos automáticamente se van a ver ¿listo? así lo tenemos vea aquí hemos ocultado para ciertos dispositivos todo usando los breakpoints por eso les dije que eran tan importantes y así mismo con las tarjetas también tenemos tarjetas horizontales vamos a hacer aquí tarjetas horizontales esas tarjetas horizontales las encontramos en bootstrap vamos a mirar la documentación en contenedores componentes perdón tarjetas y en la parte derecha buscamos horizontal miren es esto que está acá prácticamente es lo que hemos visto por aquí estas personitas miren esto que está acá básicamente es una tarjeta horizontal ¿sí? si ustedes miran la mayoría de las páginas web tienen algo en común que es una imagen a un lado y texto al otro una imagen a un lado texto al otro esto es muy común ¿vale? esto lo podemos hacer como está acá con columnas o lo podemos hacer también con tarjetas que si usted analiza esa tarjeta me dice abro tarjeta abro una fila y en esta fila tengo dos columnas que en esencia es lo mismo que acabamos de analizar dos columnas ¿vale? que sumadas las dos van a dar obviamente 12 obviamente ¿por qué? porque queremos que sea un solo conjunto entonces ¿qué vamos a hacer acá? vamos a copiar esa tarjeta y la vamos a pegar aquí abajito entonces primero contenedor enter y ahí si pegamos la tarjeta control S miremos el documento F5 miren aquí es de nuevo tenemos un estilo si míralo acá estilo que me limita la anchura máxima quitemos este estilo y ahora si tendría que ir de lado a lado mírenlo ahí de lado a lado entonces lo mismo vamos a quitarle el borde border 0 vamos a colocarle una imagen y vamos a mirar cómo se comporta miren en este caso la imagen se ve chiquitica porque me dice que el tamaño de la columna es de 4 mientras que el de texto es de 8 yo podría divinamente indicarle que sean iguales 6 6 control S F5 y así se va a ver la imagen más grande aunque normalmente la imagen tiende a ser más pequeña por ejemplo 5 y 7 algo así se vería mucho mejor ya aquí solo es personalizar por ejemplo el título en vez de ser H5 que sea un H2 no sé me gustan mucho los títulos con H2 podemos colocar cursos gratis podemos colocarle más contenido solo como para ejemplo contenido de ejemplo y creo que este texto saldría volando control S F5 mírenlo ahí si yo quisiera un botón ¿cómo creo un botón desde cero? ok puedo hacerlo de dos formas usando la propiedad button ¿cierto? o haciendo el que más me gusta a mí un enlace de A A HRF colocamos un enlace con numeral o sea no lleva a ningún lado y le hacemos una clase ¿qué clase le colocamos? primero la clase para que lo convierta en un botón btn y ahora vamos a darle un color a ese botón btn raya y si queremos azul pues va a ser primary si queremos verde suces control S ah coloquemos un contenido porque así mire como se abre solo una rayita verde vamos a colocarle aquí por ejemplo certificate F5 mírenlo ahí si queremos que el botón se vea más grande pues vamos a colocarle otra propiedad otra clase que será btn raya lg control S y F5 todo eso está en la documentación ahora si queremos que quede centrado aquí si tenemos que hacer algo distinto y es meter todo este enlace dentro de un div en este caso el div va a tener la propiedad text center si cerramos el div pero después del enlace ahora sí ahora sí está centrado el enlace F5 y ahí está centrado bien ahora como les decía normalmente al lado ahora está al contrario miren la imagen que estaba a la derecha ahora está a la izquierda ¿cómo se hace esto? pues en esencia vamos a copiar esto lo pegamos abajito y le indicamos esta imagen en vez de estar de primeras voy a cortarla la voy a pegar después de esta columna miren ahora sí primero está la columna de texto y luego la columna de imagen voy a guardar y voy a actualizar mirenla ahí ¿sí? y pues le cambio la imagen en este caso digamos la 2 y ya está si miramos cómo se mira responsive vemos que está pegado porque no le dimos ninguna margen cuando se ocultan ¿sabes que les dimos que se ocultaron en celulares? pues automáticamente se me pega la imagen vamos a darle margin top de 5 y si quieren también a esta una margin top de 5 actualizamos y ya miren tenemos el slider ¿sí? tenemos esto que está acá abajito cursos gratis y bueno ahí va funcionando de maravilla ahora ya para finalizar lo que tenemos que hacer es un footer el footer es la parte final o sea si miramos aquí normalmente son puros enlaces puros enlaces es lo que tiene el footer mire vamos a mirar al final puros enlaces ¿vale? entonces vamos a hacer un ejemplo pero algo eso sí vamos a hacerlo muy sencillo para que ustedes si quieren lo personalicen entonces footer ¿qué viene después del footer? el container pero vamos a hacerlo fluido ¿por qué? porque si ustedes miran el footer va de lado a lado a este container le podemos dar que tenga un fondo dark o sea oscuro y aparte de aunque hay claros ¿no? hay también blancos hay azules hay verdes no importa y también le podemos dar un padding de 5 guardamos actualizamos y aquí está ¿vale? ahora ¿qué tenemos que hacer? pues los enlaces en este orden de ideas lo que vamos a hacer será primero punto row que serán las filas y punto call que serán las columnas ok aquí que debemos colocar pues un enlace que no lleve a ningún lado por ahora y que diga por ejemplo cursos luego va a haber otro que diga tutoriales luego otro que diga contacto redes sociales ¿sí? en este caso este enlace vamos a mirar cómo se comporta F5 y aquí está miren ¿sí? para personalizar los enlaces hay dos formas uno simplemente quitando la decoración del texto vamos a mirar una cosa primero que es centrarlo que es que no me gusta que esté por allá démosle text center ok solo tengo una columna pues quedó centrado en todo ¿no? ok no importa vamos a mirar aquí entonces en la documentación y vamos a buscar decoration text decoration todo esto son las decoraciones de texto son muy bonitas chéveres uy ¿qué pasó? ah me llevó de una vez a donde yo quería ir ok todas esas transformaciones por ejemplo si queremos mayúsculas tamaños de texto más grandes negrillas en la parte inferior tenemos las decoraciones me llevo directamente las decoraciones del texto donde tenemos un enlace sin decoraciones o sea sin el famoso la rayita de abajo vamos a copiar la clase y lo vamos a pegar en nuestro enlace class y ahí está text decoration none o sea ninguna miremos acá el curso mire que viene con una rayita voy a dar F5 y se quitó la rayita ahora si quiero personalizar ese color pues adivinen text raya y le coloco el color por ejemplo suces actualizo y ahí está verdecito ya saben donde estábamos en la ventana de decoraciones pueden colocarle negrilla o cursiva lo que ustedes quieran hacerle ahora ya teniendo esto pues básicamente será copiar vamos a copiar pegar pegar y aquí yo le puedo colocar por ejemplo tutoriales aquí le puedo colocar descargas aunque ya son ilegales casi todas y contacto si en cada columna yo puedo colocar todos los enlaces que yo quiera o en vez de un enlace puedo colocar un logo pueden hacer lo que ustedes quieran realmente el límite es la imaginación por ejemplo si quieren colocar digamos estos iconos es realmente sencillo con bootstrap vea aquí hay una sección de iconos y aquí dice install que es instalar si ustedes miran aquí solo me está dando el enlace en css que no se cansa ver acá lo copiamos lo pegamos obviamente debajo del que ya tenemos dentro del gea y ya podemos usar iconos que iconos quieren usar pues vamos a colocar por ejemplo el de facebook miren este primerito damos click y aquí le damos copiar a este código ahora si digamos que aquí en vez de cursos dice facebook entonces yo antes de cursos pues le coloco el icono guardo con control s y actualizo y ahí está el icono de facebook así de sencillo es usar iconos con bootstrap es realmente sencillo como todo lo que hemos visto muchachos en esencia básicamente esto es todo lo que ustedes tienen que aprender con bootstrap yo les aconsejo que mejoren mucho el uso de los breakpoints en este caso yo estoy usando esta página web en mi computador pero si ustedes miran aquí yo la tengo en línea voy a dar enter y miren está funcionando perfectamente tal cual como la diseñamos en el computador así que no es excusa de que al subir a internet no funcionó no me vuelvan a colocar esos comentarios muchachos porque algo está pasando mal ¿listo? si quieren instalar bootstrap de otra forma les tengo también un video donde les digo como descargarlo de manera offline o sea no referenciarlo en internet sino referenciarlo como si fuera una imagen dentro de su carpeta ¿vale? ahora yo sé que faltaron bastantes temas de bootstrap pero todos son como tal componentes cositas que ustedes pueden añadir o básicamente es lo que yo les decía copian esta línea pegan y ya se aplicó entonces no vale la pena explicar todos estos componentes o de pronto lo de formularios de formularios si me queda como faltando pero lo que ya toca toca sí o sí explicar ya se explicó contenedores columnas y los breakpoints eso sí muchachos intenten subir su página web a internet yo les dejé un video de cómo obtener un hosting completamente gratuito que es patrocinado por Hostinger 100% gratis y pues ya si quieren hacer algo realmente pues profesional pues yo les aconsejo hacer un pago con Hostinger siempre el primer plan que aparece acá es el más económico el que es el que básicamente se consigue desde un dólar y si ustedes añaden al carrito no se les olvide en la parte inferior no regalar su dinero coloquen el cupón 2TILHURTADO y así pueden aplicarlo para que les salga aún más económico vale muchachos recuerden que cualquier compra tienen 30 días de garantía de devolución de dinero y si compran 48 meses pues les dan 3 meses más vale muchachos bien básicamente eso es todo espero haber sido bastante claro como les dije este curso es un reto completo espero pues que bueno que la mayoría de las dudas se hayan resuelto y si tienen alguna duda adicional pues háganla en los comentarios cualquier idea de otro curso o un tutorial muchachos soy todo oídos porque recuerden que el conocimiento es para todos les hablo Dustin Hurtado y nos vemos en un próximo tutorial hasta luego